Como todo un soldado, Eric llegó a las instalaciones del octavo grupo de cañones de la séptima región militar, donde participó en la entrega de turno para resguardar las insignias. Su guardia duró un momento, posteriormente pasó al dormitorio en donde conoció el espacio más íntimo de sus ahora compañeros. En el cuadro de honor, Eric fue informado de que su fotografía estará todo el mes. Una noticia que le cambió el rostro. Para la Asociación Civil Soñar Despierto, la misión fue cumplida. Cuéntame tu sueño es un programa que trabaja a favor de los niños con enfermedades graves o terminales. Este libro de aquí, vamos a plasmar tu fotografía como visitante, distinguido como soldado honorario. La verdad estamos muy agradecidos, no nos esperábamos tan grande el evento, realmente nos sorprendieron también a nosotros y estamos más que nada muy agradecidos con ellos. En el auditorio multimedia del cuartel, el soldado honorario Eric y sus invitados conocieron más sobre las distintas actividades que realiza un soldado. Una serie de videos que culminó con la entrega de la fotografía del recuerdo a manos del comandante de la séptima región militar, Cuauhtémoc Antunes. El padre de Eric agradeció así a quienes hicieron posible la visita de su único hijo en un momento crítico ante la recaída del cáncer que padece. Logró su sueño y gracias a todos los comandantes, los militares, gracias. Estamos luchando, estamos tratando de luchar. Ahorita llevamos casi dos años con tres meses de tratamiento de aquí en el hospital pediátricos. Después de cuatro horas de permanecer dentro del cuartel, la despedida llegó. El comandante de la séptima región militar le deseó a Eric toda la suerte para ganar la batalla. Para ellos, dijo, fue un honor recibir a este pequeño valiente. Una gran satisfacción que hacemos con mucho gusto. Y no solamente con él, lo hacemos con todos los mexicanos en todas las partes del país. A cada momento y cualquier hora del año, del día, sin importar frío, calor, lluvia, ahí están los soldados al servicio de todos ustedes. Si vean que también tenemos corazón. Todo, me gustó todo. Me gustó todo el recorrido. Y después de este recorrido, ¿quieres seguir siendo militar? Sí, estoy muy orgullosa y feliz. Le voy a contar que ya soy un soldado, un militar. Mi nombre es Eric Javier Hernández López y ahora soy un soldado honorario. En la Cámara, Alfredo Gómez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.